Ok, vamos a platicar hoy un poquito de las modificaciones que se vengan para el club y es que hoy el equipo de Cruz Azul estaría muy al pendiente de la posible salida de ciertos futbolistas de ciertos jugadores que la verdad si consideramos que pueden hacer un recambio en el equipo se habla mucho del tema de las negociaciones para el club así que si obviamente todavía no estás suscrito te invitamos a hacerlo porque subimos noticias super importantes hoy para el club subimos noticias super importantes del equipo de la máquina y sobre todo de estos temas que van a ser super ultra mega hiper relevantes para el torneo así que vámonos directamente hoy con esta situación porque se ha estado manejando demasiado hoy el tema de poder pensar en la posible llegada de ciertos futbolistas ciertos delanteros que pues obviamente generan ahí una muy buena idea de fútbol y gusten en ese sentido de quien estamos hablando ya en este momento pues bueno hoy se mueve muchísimo la posibilidad de poder pensar en la llegada así como lo escuchan en la posible llegada de el tema de Dineno y de Julián Quiñones para el club yo creo que de ellos pues bueno ya sabemos bastante respecto a la situación el tema con Quiñones es el precio hoy me parece bastante elevado lo que piden por este futbolista porque el equipo de Atlas ya lo ha dejado muy claro no se limitarán a pedir menos de 18 millones de dólares la verdad es que si es una millonada si es una cantidad de plata muy muy exagerada y ahí el club de Cruz Azul como que si la ha estado pensando pero se han caprichado un poco me atrevo a decirlo de esa manera se han caprichado un poco porque obviamente quieren al futbolista quieren generar ahí muy buenas ideas de juego y pues vamos a ver cómo se mueve el tema de las modificaciones para ahí en esta situación entonces vamos a ver qué ocurre y vamos a ver qué ocurre en esta situación y pues vamos a ver cómo se mueve el tema de las modificaciones en el club entonces es el tema del equipo la verdad es que yo creo que hoy se vienen muy buenas oportunidades sobre todo para el club y pues vamos a ver qué se modifica en esta situación entonces se viene hoy la posibilidad sobre todo el tema también de Gallardo quien yo creo que también va a ser muy relevante hoy Gallardo me parece que es un futbolista que podría llegar a ser una muy buena oportunidad de recambio para el club y se ha estado bastante analizando ahí para el equipo entonces se ha estado modificando mucho el tema ustedes déjenlo aquí abajito en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan de la situación y pues a desear lo mejor hoy para este futbolista entonces se mueve el tema de Gallardo vamos a ver si se puede cerrar esta oportunidad y pues obviamente desear lo mejor ahí para el equipo entonces se mueve ahí esta situación ustedes por lo pronto déjenlo en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan de esta situación y pues a ver cómo se mueve las modificaciones entonces creo que Gallardo puede llegar de una manera gratis eso es algo también importante de mencionar cosa que habría bastante la posibilidad pues de intentar pensar en algún tipo de negocio para el futbolista por ahí el tema de Gallardo es totalmente aceptable el futbolista llegaría gratis para el club entonces creo que para Igros Azul podría ser un muy buen acierto podría ser un muy muy buen acierto y bueno obviamente ahí tratar de cerrar una muy buena opción para el club sobre todo que creo que va a ser importantísimo hoy en ese aspecto y pues obviamente para el club entonces pues sí se mueve el tema por ahí de los futbolistas veamos las modificaciones que pueda haber y pues obviamente desear lo mejor ahí para el club en ese sentido así que ojito ahí con el tema ojito ahí con esta información ya estaremos viendo sobre qué modificaciones vienen a ser relevantes y pues obviamente ahí la situación para el club entonces ojito, ojo, pestaña y ceja mucha mucha oreja y pues vamos a ver si al final se puede abrir pues esta posibilidad para el equipo entonces ya lo conocen ya lo tienen ahí sobre la mesa ya veremos posteriormente las modificaciones que se puedan llegar al club y pues a ver qué ocurre ahora vamos a platicar también hoy un poquito estos temas porque han estado muy muy presentes hoy respecto a algunas modificaciones importantes ahí para el equipo porque se ha estado platicando demasiado hoy este tema que ha estado muy vigente sobre la mesa con el tema de jurado el tema de jurado que yo creo que ya lo hemos comentado el futbolista se habla para poder llegar al equipo de Juárez según la información que tenemos hoy del club el equipo de Juárez estaría interesado en el tema de jurado con el tema también de la posible venta de Gabriel Fernández ahí un futbolista también interesante del equipo de Juárez entonces ya lo habrían colocado hoy como una muy buena opción veremos ahí qué ocurre respecto al tema de las modificaciones y a ver qué oportunidades se vienen hoy lo que viene a ser bastante relevante para el equipo y hoy lo que viene a ser muy interesante para el club es obviamente poder pensar en la posible llegada de estos futbolistas y tratar de gestionar ahí opciones importantes entonces creo que respecto a esa situación pues obviamente hay que tratar de cerrar muy bien en esa parte del club y si no, tratar de ser a lo mejor ahí en esa situación el tema con jurado pues la verdad es que yo creo que al muchacho le falta confianza yo creo que por ahí se le está liando un poquito el equipo totalmente o sea me atrevo a decirlo totalmente se le ha estado liando porque buscan muchísimo esta oportunidad de poder pensar en el tema por ahí del club hacer estas modificaciones para el equipo y pues vamos a ver cómo se cierra este tema de las negociaciones si al final se puede llegar, si no se puede cerrar cómo se mueven esas oportunidades y pues obviamente ahí gestionar una muy muy buena idea de juego entonces ojito ahí con la situación ojito ahí con el tema ya estaremos viendo posteriormente cómo se cierran el tema de las negociaciones y pues bueno a desear lo mejor hoy en ese aspecto para el equipo así que pues bueno muchísimas gracias por esta situación vamos a tratar de últimamente cerrar con el tema de las ventas y es que hay dos ventas indirectas la verdad es que por ahí se habla el tema de las negociaciones con el club se habla el tema de las posibilidades que hay de llegadas y ojo ahí con ese tema porque si se viene muy muy puntual se habla muchísimo la posibilidad que hay de negociar el tema de Santi de Santi Jiménez yo creo que de este futbolista ya lo conocemos sabemos del buen nivel de Santi que ha mantenido obviamente en el club y pues obviamente se mueve muchísimo esta oportunidad ahí para el equipo entonces ya lo colocan ahí el tema de Santi Jiménez veamos ahí la oportunidad que hay de hacer modificaciones y obviamente desear lo mejor ahí para el equipo entonces ojo, ojo ahí con este tema, esa situación y pues a ver cómo se cierra el tema de las negociaciones para el club así que pues bueno muchísimas gracias por esa situación Santi Jiménez se habla de una venta millonaria la verdad es que sí creo que va a ser una tremenda venta la que se va a ocasionar ahí para el equipo y pues bueno ya veremos posteriormente si se puede cerrar a algo se puede dar y pues obviamente desear lo mejor en esta posible venta que creo que va a ser importantísimo entonces ojo, pestaña y ceja mucha, mucha oreja y respecto al club y ya nos estaremos viendo en otra de estas emisiones para poder pues platicar de otras ventas de otras modificaciones, llegadas, salidas que creo que sí van a ser importantes así que bueno, muchísimas gracias hoy por estar aquí presentes nos vemos en la próxima que estén muy 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 bien y hasta luego, chao chao cuídense muchísimo nos vemos en otra emisión y hasta la próxima, chao chao y hasta luego, chao chao y hasta luego, chao ¡Gracias! Gracias por ver el video